¿Qué es lo que hay mi gente? Este es el Yoshi y bienvenido a Surgeon Simulator Y pues nada, estamos aquí y pues nada Vamos a ver entonces como aquí nos va Este fue bien loco, bien jaro y que se yo Y pues nada, vamos a tumbar todo esto, un jatito aquí Ahí está, ahí está A la mierda a todo Se vaya a todo No quiero nada aquí No quiero nada aquí No, está sobrando el teléfono Adiós, va para allá ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Hello, hello, hello Hello No, nadie, nadie Hello Nadie me va a coger el teléfono Voy a atar el teléfono, no me hace falta No me hace falta el teléfono, dije Dale para allá No quiero nada aquí, no quiero nada aquí Nada, 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 ni pastillas quiero yo aquí Nada, nada Y esto se sigue Y, adiós, o sea, yo hubo la huesa Anyways Voy a coger una pastilla aquí No 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 puedo ¿Es en serio que no puedo? Estoy nervioso, mira mi mano O sea, quiero una pastilla O sea, estoy nervioso Entiéndame No 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 Mira, ustedes se acuerdan de esto ¿Se acuerdan de esto? Que lo hacían esto en la escuela ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? Mira, yo sé que tú que estás en la escuela, papi Yo sé que tú haces esto Yo sé que tú haces esto todavía en la escuela Eh Ay, anyways Este, dale Vamos a empezar Eh, hay cooperaciones tenemos aquí Tenemos Este Transplante de Por favor Tú 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 No me llames Cuando yo esté haciendo un video Está solo en el teléfono Y no Llego Shh Cállate Anyways Vamos a hacer entonces el trasplante de corazón Está incompleto Como pueden ver aquí Y pues nada Vamos a empezar esta Cosa Dejar como era que yo Ok, ahora O sea, nada Vamos a hacer entonces este trasplante de corazón A ver cómo nos va Que no creo que me vaya muy bien Porque yo no sé jugar mucho de esto Así que vamos a ver Arran Sacamos esto Para la mierda Este juego se destaca mucho por su Lo que era Su gráfico Ahora emito la mano Yo la estoy moviendo con el control O sea, yo no la estoy moviendo Pero vamos a empezar aquí con el martí Déjame ver Este Eh Tenemos aquí El Ok, sí El corazón está aquí Y me quedé con la tapa Chavo Anyways El corazón está ahí ¿Qué pasa con la máquina? Ay, dale para allá Hay que hundirle algo a la máquina No Vamos a quitar el oxígeno O algo Eh Ustedes Este Anyways Nada Vamos a coger el martillito este Vamos Coge el martillo Coge el martillo Este ¿Qué pasa que? Dale para allá En verdad Dale para allá Dale Dale para allá Ahí tenemos el martillo Ok Así que vamos a romper las costillas Rompela Romper las costillas Ya Dale Ya lo está bien difícil Con el control Moviendo el Control Dale Ahí está Ahí está Ahí es Ahí es Ahí es Ahí está Ahí es Ahí está Acá está Vamos para afuera Vamos para afuera Ahí está Ok 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 Ay Suelte el martillo Vamos para allá Ok Ahora me hace falta el martillo So Ahora tenemos que bajar Y arrancar Arrancar Ahí está Salte Salte pulmón Salte pulmón Salto el primer pulmón Lo único que necesito Lo que yo voy a intentar Es que lo que voy a dar Son dos intentos En verdad Yo no voy a dar mucho De esto A esto No voy a dar mucho Mucho Enferno Si hagamos esto Ok Tenemos el corazón Aquí So Entonces Me imagino yo Que necesitamos Esta mierda Necesitamos Esta mierda Para cortar Esta Aquí Dale Para allá No No Pues no creo que me haga falta Eso se quedó prendido Vamos entonces Déjame ver Tenemos que Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger el Bisturín Que está aquí Eh Coge el Coge el Bisturín Lo tengo ¿Verdad? Si Si Y cortamos Entonces Por aquí O sea Necesito el corazón En verdad Déjame No quiero la de esto Quiero la inyección Azul Quiero la inyección Azul O sea La tijera Se mete En el Medio ¿La cogí? Si La cogí Ok Este Vamos a coger Cutie Tengo Tengo Cutie No Este Vamos a cortar Con esto No O sea Yo necesito Cortar Esto Que Porque necesito Sacar el corazón Y si el corazón Yo no lo saco No puedo hacer nada O sea Déjame ver Las tijeras Que tengo Coge una Maldita Tijera Mira Para allá Se me fue De Esto es En serio Sabes que Pica por ir Para adentro Que Mierda Mera Oye No puede Ni O sea Esto 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 es Un páncreas Si no me equivoco Inmortal Como que Como que Ay Dios Mío Brother Mira Escúchame Tranquilo Todo va a estar bien Ok Ok Estoy escuchando Vas a morir Ahora Porque Porque Yo soy un animal No te puedo apagar La maquina Porque sonido No te puedo apagar La maquina No No puedo Nada O sea Ya están muertos O sea Cuídate de eso Ya murió O sea Ya murió Ya murió Y este es mi segundo Y último intento Que yo le voy a estar dando O sea En verdad Ya Ya están muertos Oíste Mira Tú 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 Estás muerto Ya Mira Para allá Te dejo un reloj Ahí Mira Te voy a dar un reloj Ahí Para cuando te entierren Para que lo tengan De recuerdo Como que yo fui El causante De tu muerte Anyways Nos vemos Bye Que lo disfrutes No sé Como yo No puedo picar Eso Pero Nada Vamos a ver Este Vamos a ver Que pasa Vamos a ir Vamos a hacer Un intento Este Todo Ahí va También Usted La Nada Muerte Brutal O sea Una Bruta Muerte En 6 minutos 35 Y 35 Segundos Vamos a hacer Una vez más Ok Segundo Y último Intento Sacamos La mierda Esta De vaso Ok Empezamos A romper Entonces Las costillas Otra vez Rompe 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 ahí ya estamos que vamos a sacarle entonces los pulmones ahí te dejo el reloj te dejo el reloj salte o sea el pulmón está afuera pero no salte míralo ahí chicos o sea el pulmón está afuera dale para allá mira esto ahí salió uno eso no hace falta o sea necesito sacar el maldito pulmón salte maldita sea ahí salió por fin sacamos la otra mierda esta o sea que puedo hacer yo aquí wow quería sacar la mierda de este y no y lo que hice fue dale para allá dale para allá dios mío dale para allá no puedo sacar yo para allá para la mierda que rayo es eso que rayo es eso ay dios mío chico ¿con qué te puedo picar esto? déjame ver déjame ver este estas tijeras lo más seguro puede que oye pero este maldito hueso no quiero inyección ahora coge las inyecciones cuando no me hacen falta ahí está o sea pica pica o sea que rayo o sea mira ya salió mira mira ave maria me puye tío que batao yo aquí le estoy aumentando el sangrado ay dios que es esto no puedo yo jugar así verdad que esto o sea como diablo yo le voy a sacar el corazón a este y más cuando estoy viendo así o sea tengo que sacar eso que está allá adentro y no sé cómo ay dios mío que es esto estoy arrebatado yo aquí estoy aquí en un viaje mira esto y estoy dejando algo aquí que no sé que diablo es y necesito sacar ese cordón sacarlo para mierda para otro lado y no puedo simplemente no puedo que es esto mira esto salió volado y todo diablo mano hermano en verdad no hay nada por acá no o sea lo estoy agarrando aquí pero no puedo que rayo explícame no entiendo está botando 23 mililitros por segundo ay dios mío en verdad no uy dios que mierda no puedo simplemente no puedo mano o sea que rayo me cago en search simulator que mierda si saben como hacer esto bien hecho bien hecho bien hecho déjenme saber en los comentarios porque de verdad que esto me frustra yo quiero terminarlo para poder hacer los otros trasplantes para que ustedes lo vean y no sé como carajete hacerlo en verdad pero nada ya murió esto nada recuerden que tengo twitter me pueden seguir en twitter de verdad comentenme si saben una manera para poder hacer esto bien y pues nada este si me comentan eso voy a hacer otro intento y eso voy a tratar de hacerlo y pues nada este denle like comentan como siempre y pues nada este gracias por todo gracias por el apoyo y nada hasta el próximo video mi gente se me quito en todo adiós adiós adiós